y de su conocimiento, que ayude a cada uno. Si se tiene preguntas específicas en cuanto a la parte operativa, yo voy a dirigirlas a Tom porque él entiende. Se ha sentado con la gente de ingeniería, así que él conoce muchas de las deficiencias, las debilidades, que quizás yo no sepa, entonces nos ayudará a todos. De nuevo, no tengan temor a hacerme las preguntas, yo las paso a Tom. Para hacer esta inspección de esta máquina, paso a paso, uno por punto por punto, y tenerla limpia me debe tomar unos 45 minutos antes de terminar. Sí, hay que hacerlo más rápido, pero entre más rápido se haga, más posibilidades de que se le va a escapar algo. Entonces hay que seguir los formularios, como por ejemplo el bastidor, en el guardabarro y el contrapeso. El contrapeso aquí, el guardabarro es un contrapeso, el del frente, pero tiene en los contrapesos, esto es lo que llamo el grande, y este el pequeño. Entonces lo que yo voy a hacer en los contrapesos, es decir, bueno, si están buenos o no buenos, ¿cómo pueden ser regulares? Se puede, se pueden romper si se les da en el punto preciso. Si está roto, puede estar ahí colgando, pero yo lo marco como deficiente y digo roto. Si tienen una esquina rota, lo llamo regular y por qué. Pero entonces lo que yo hago, tengo una referencia y le escribo, uno, el pequeño, uno, pequeño y uno grande. De esta manera yo sé que tengo uno de cada uno en los contrapesos. Entre más peso se ponga en la parte de atrás, más en el frente para ayudar el balance, el equilibrio. Y al entrar en los dosers, quizás no, pero cada vez que se modifica una máquina, creo que Caterpillar tiene todo. Lo hacen el balanceo, la ingeniería. Cuando se empieza a añadirle mucho peso al frente o atrás, va a cambiar los puntos de desgaste. Entonces, como en los dosers, los grandes le hacen mucha soldadura de placas, le añaden miles de libras al peso. Las adurálicas se esfuerzan más de lo que han sido, pero tiene un efecto en los guías delanteras. Entonces, cuando se empieza a modificar lo que la fábrica ha hecho, se está desequilibrando la máquina y la operación también de la máquina un poco. Los pre-limpios no lo tenemos, entonces vamos a saltar porque voy a pasar a otras áreas. ¿Alguna pregunta en este momento, a este punto? Tom, ¿algo que creas que podamos añadir en este momento? La cabina y el toldo, cuando lo vemos, o sea, cuando lo hacemos, yo señalo el que sí es, lo marco, y estoy calificando la parte interna de la estructura. Y entonces les voy a mostrar lo que estoy hablando aquí. Quiero mirar, debo mirar la parte superior, las luces, todo lo que está adentro, cómo está. Está muy sucio, basura. Si está lleno de basura, hago un comentario de regular o bueno, pero muy sucio, sin mucha grasa, roturas, rasgaduras, entonces también lo pongo. Los pasos, las escalas, escaleras, estas normalmente se doblan mucho, se quiebran. Si, si por ejemplo al girar, se gira a la izquierda, y esto está expuesto, golpea cosas. Hay que asegurarse de que no dañe el tanque. El contenido de azufre es diferente algunas veces. Si hay combustible y se queda allí por un largo periodo de tiempo, va a empezar a corroer el tanque. Hay que mirar que haya señales de esto también. El aceite no corroe. Sí corroe. Por los ingredientes que tiene el combustible. La pintura. Si la pintura, uno califica la pintura, cuando se ve pintura como esta, que tiene descascarado, no dejen que interfiera con la condición general. Yo estoy mirando la carrocería y si se piensa que está buena, como consideren, hay que marcarla. Estas calcomanías, allí donde dice pintura, yo haría un comentario. Está pelada la calcomanía del frente. Se quita y se le pone una nueva. Si la pintura está descascarada, como aquí, por todo el capó, no teman usar el término de que es descascarado. Si hay muchas rayaduras, rayaduras, y tratar de identificarlo, la pintura está bien. Un término que yo uso mucho cuando la pintura está buena, pero que está muy desteñida por el sol y el tiempo, le pongo buena, pero desteñida. Significa que está buena, pero no brillante. Algunas personas le dan una encerada y lo hace verde como nueva. Son los términos que usamos. De nuevo, los puntos de seguridad. Los ROPs. ¿Tiene ROPs? Sí. Y le vas a preguntar en otro lugar, al final de los manómetros, estación de operación y consola, si tiene certificado. En algunos de ellos, está aquí mismo, en esta esquina. Y va a tener número de serie. Cuando yo entro al certificado ROP, le pongo que sí, marco que sí, si lo tiene. Y al lado, le escribo el número de serie. Algunos quizás lo tengan en otros lugares, en las máquinas más nuevas, pero en las más viejas casi siempre están aquí. Si no se puede encontrar una calcomanía que haya sido eliminarla, no la marquen. Si dice en el certificado que no se puede encontrar, poner, no. Es un asunto de seguridad. Es una... En las máquinas más grandes, esta la tiene en la parte de afuera, en alguna parte. en los dosers no, pero en esta sí, allí es donde está. De nuevo, en las fugas de aceite, los colores, todo lo que tiene que ver con el motor, se va a hacer el mismo proceso que se hizo con la excavadora. No cambia. Lo mismo en el sistema refrigerante, no cambia. En la parte eléctrica, es un poco diferente. Preguntan sobre... ¿Tiene un girador, uno de rotación? ¿Tiene luces de señal? Puede tener flashes. Perdón. Oh, señal. Right, right. Got it, got it. ¿Tiene luces de señal? Sí. Ok, ok. Al lado, en algún momento, la gente simplemente, pasaba un cableado, Caterpillar le ha puesto un helado del... Toma, se conecta.